Hey gente de youtube, yo soy Javier Maxio y hoy estamos vamos a hablar de un vídeo en cual un tema bastante controversial que se ha visto en muchísimas pero muchísimas películas y así mismo está en la iglesia y que es algo muy normal de ver en la iglesia, aunque ahora por épocas de pandemia en mucha iglesia ya no está, ya que sería como un foco, es una forma de contagio pero bueno, en conclusión, es un tema que está en todas las películas de terror o así mismo de brujería como El Conjuro, etc. así que hoy vamos a estar hablando de, podremos ya decir, algo bendito, algo maravilloso, algo en cual hemos visto que a los vampiros le de tema miedo y vamos a ver si a El Raid del Inferno también, así que que comience hoy y vamos a estar hablando del Agua Bendita El Agua Bendita es un instrumento poderoso, usado contra el diablo, la enfermedad y los pecados que has cometido Si sientes que estás siendo poseído por un demonio o que los espíritus te acechan, entonces debes ver este vídeo El Agua Bendita es uno de los sacramentales de la iglesia católica a menudo es usada para mantenernos a salvo y resguardados de ciertos peligros espirituales El Agua Bendita es usada desde la antigüedad para acabar con las brujas, para curar enfermedades, para aliviar cosechas o para expulsar espíritus inmundos de aquellos que se encuentren poseídos por Satanás y sus secuaces malditos El Agua siempre ha sido de gran importancia para la humanidad Es uno de los sustentos de nuestra forma de vida Pero además ha estado relacionada con las acciones salvadoras de Dios Por ejemplo, el agua fluía de la roca como un regalo de Dios para el pueblo en el Antiguo Testamento El Agua del Mar Rojo fue dividida para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud Jesús fue bautizado en las aguas del río Jordán Vino caminando sobre el agua para calmar la tormenta en el mar de Galilea Los lavados rituales eran necesarios para el pueblo judío antes de entrar en el templo Y por supuesto, ahuyentaba a los demonios Algunos dicen que la fórmula química del agua bendita es especial H. Dios. O La eficacia del agua bendita sirve para alejar al maligno y también para alejar las tentaciones Algunas personas incluso beben agua bendita por varias razones Entre ellas, curar un cuerpo enfermo, sanar enfermedades espirituales o simplemente para mantenerse sanos Santa Teresa de Ávila dijo Es particular y muy conocida consolación que siente mi alma cuando la tomo El diablo le teme al agua bendita El demonio siempre tienta a la gente para que peque Por ello, el apóstol San Pablo afirma en su carta a los efesios que la batalla no es contra enemigos de carne y sangre Sino contra las huestes espirituales del mundo de las tinieblas Contra los espíritus del mal que habitan en el espacio Los católicos son quienes principalmente usan el agua bendita Los cristianos separados también Solo que no la nombran como tal Simplemente la usan durante los bautizos Por otro lado, los judíos no bendecían el agua Porque la consideraban una criatura bendita por sí misma Y le daban un uso religioso como un elemento de purificación La costumbre del agua bendita La costumbre del agua bendita se remonta al Antiguo Testamento Donde los judíos hacían las abluciones espirituales para prepararse antes del culto Los sacerdotes ministeriales siempre hacían lavados simbólicos con agua Para prepararse para el acto de adoración en el Templo de Dios La iglesia católica cree que el uso del agua bendita se remonta a los apóstoles Y en particular al apóstol Matías El apóstol sustituto de Judas Iscariote La primera documentación escrita sobre el agua bendita por parte de los cristianos Se encuentra en el año 300 después de Cristo En las constituciones apostólicas que se cree que fueron escritas por San Clemente de Roma Pero, ¿para qué más sirve el agua bendita? ¿Podemos usarla en nuestras casas? ¿Cómo podemos conseguirla? Puedes usar el agua bendita para alejar al diablo Santa Teresa de Ávila, la famosa mística Contó un momento en el que utilizó el agua bendita en su batalla contra el diablo Una noche, en la capilla, el diablo se le apareció Le dijo que, aunque esta vez había escapado de sus garras Estaba seguro de que pronto volvería a atacarla Ella utilizó agua bendita para combatir su presencia Ella expresó Había un poco de agua bendita allí Y la tiré en esa dirección Él no volvió nunca más A menudo experimento que no hay nada de lo que los demonios huyan más Sin volver que el agua bendita El uso del agua bendita ayuda a alejar las enfermedades El agua bendita también se utiliza para curar a los que pasan por enfermedades del cuerpo De la mente O del alma Las palabras de bendición son Que sea para todos los que la tomen salud de mente y cuerpo Más adelante, la oración pide a Dios que restaure a los que usan el agua bendita En realidad, el uso del agua bendita no solo se aplica a la enfermedad o al dolor que una persona o un ser querido puedan estar pasando en este momento También puedes usarla para evitar enfermedades y malestares futuros Es decir, a modo de prevención El agua bendita ayuda a limpiar tu alma de los pecados veniales y las penas temporales La mayoría de los doctores de la iglesia católica Dicen que el uso del agua bendita resulta en la limpieza de nuestros pecados veniales y castigos temporales Santo Tomás de Aquino expresó Por la aspersión del agua bendita se borra la deuda de los pecados veniales Pero no todo el tiempo Santo Tomás de Aquino expresa además que La cantidad de pecado y de castigo que se quita con el uso del agua bendita Está en consonancia con el amor y la fe de uno en Dios Y el arrepentimiento por sus pecados Variedades del agua bendita Los rituales católicos romanos distinguen cuatro tipos diferentes de agua bendita Estos son Número 1 El agua bendita normal Del tipo que se encuentra en la pila Que ha sido bendecida con una pequeña cantidad de sal como conservante Es el agua bendita que se utiliza en las aspersiones y bendiciones Número 2 Agua bendita bautismal A la que se le ha añadido una ligera cantidad de crisma Es decir, aceite de la unción Y de aceite de los catecúmenos Utilizada en los bautismos eclesiásticos Número 3 Agua gregoriana También llamada agua de consagración Se le añaden pequeñas cantidades de vino, sal y ceniza Y es utilizada por los obispos en la consagración de una iglesia Y número 4 El agua pascual Que se distribuye a los fieles el domingo de pascua Para que la utilicen en casa Pero, ¿cómo utilizar esta agua bendita en casa? Existen varias formas en que podemos usar el agua bendita Por ejemplo Número 1 Bendícete a ti mismo De acuerdo a los católicos Tener una pila de agua bendita en casa es una idea maravillosa Para que tú, tu familia y tus invitados puedan ser bendecidos Al entrar y salir de tu casa Tener una pila junto a la puerta de la entrada Puede asegurarte que nunca salgas de casa sin ella Número 2 Bendecir nuestro hogar La casa es la iglesia doméstica Y está en busca de protección espiritual Puedes rociar agua bendita en tu casa tú mismo O llamar a un sacerdote para que bendiga formalmente tu casa Usando agua bendita como parte de la ceremonia de bendición de tu hogar Número 3 Bendecir a la familia Los católicos suelen utilizar el agua bendita para rezar Y hacer la señal de la cruz sobre los cónyuges e hijos Antes de que se vayan a dormir por la noche Unir a la familia entre sí y con Dios entre ellos De esta manera es una gran tradición familiar Que muchos han adoptado Tener una botella de agua bendita junto a la cama Es una buena idea Número 4 Bendecir el espacio laboral De acuerdo a los creyentes católicos Quienes trabajan fuera de casa Pueden rociar el espacio de trabajo con agua bendita Esto es una buena idea No solo sirve para proteger espiritualmente En el trabajo a las personas Sino también para santificar El trabajo diario Para la gloria de Dios Número 5 Bendecir el huerto Era una práctica común en la edad media Que la gente rociera sus huertos con agua bendita En los tiempos en que la gente dependía mucho De los cultivos para su subsistencia La falta de lluvia O las heladas tempranas Podían ser destructivas Utilizar agua bendita para bendecir Y purificar las plantas Que servirían para el sustento de la familia Mostraba su esperanza en la gracia de Dios Finalmente Número 6 Bendecir a los enfermos La iglesia católica lo hace muy a menudo Bendecir a una persona enferma Con agua bendita Probablemente se cuente como una obra de misericordia espiritual Si se visita a un enfermo en un hospital O en una residencia de ancianos Se puede bendecir el espacio vital con agua bendita Y dejarle además Una botella de agua Como consuelo En su momento de necesidad La vaccina es un gran de agua 박a Quedecir a una personawie La hosta